Con la presencia del presidente Jimmy Morales y el vicemandatario Chafet Cabera, fueron entregados un total de 155.652 libros de lecto, escritura en 7 idiomas mayas a los alumnos del primer grado de primaria de Huerbetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Reta Uleu, Xuchitepeque, Sololá, Quicheto, Tonicapachi, Maltenango, Guatemala, Zacatepeque, Escuitla y Alta Verapaz. Los libros contienen ejercicios de habilidades de pensamiento y habilidades manuales que generan conciencia fonológica, expresión y comprensión oral y familiarización con trazos para la escritura, mediante el uso de juego, memoria, postes recortables, tablero de sonidos, tarjeta de cuentos, entre otras técnicas que conforman estos libros en los 7 idiomas mayas. Con una inversión de 5.338.000 quetzales. El contenido está enfocado en el área curricular de medio social y natural, es decir que con el aprendizaje del aprestamiento también extiende su aprendizaje en esta área, respetando la estructura fonológica y gramatical de cada uno de los idiomas mayas, así como el aprendizaje desde la cosmovisión maya. Este año ya se ha cubierto el 80% de estudiantes que hablan un idioma materno, este es su libro 100% guatemalteco, es una innovación ministerial y queda como legado del gobierno, agregó el funcionario. Por su parte el titular del Ministerio de Educación, Oscar Hugo López, señaló que para esta cartera es un día especial al hacer entrega de los libros, hay que tener materiales pertinentes de la riqueza cultural del país, añadió. También trabajamos ya texto para primer grado primaria en idioma español diferente, elaborado por personas conocedoras de acá mismo del Ministerio de Educación. Y en los próximos días estamos haciendo la entrega pública de los primeros textos de matemática para primero, segundo y tercer grado básico del sistema educativo, que nunca ha tenido el ciclo básico apoyo como este. Ya se están trabajando también los textos de ciencias sociales para básico y de ciencias naturales. En la cobertura, no solamente se detuvo, sino que el primer año logramos incrementar 45 mil, sobre eso, más los 45, 62, sobre eso, adicionalmente 90 mil para este año y confiamos que con este tipo de programas podamos estimular a que más niños puedan venir a las escuelas guatemaltecas. Los libros fueron producidos en idiomas MAM, Cachiquel, Sutujil, Quiché, Canjoval, Ixil y Quechí. Para Tesea Teleformo, Noé Pibes. Para Tesea Teleformo, Noé Pibes.